Nos vamos a trasladar a otro punto de la ciudad donde Magali, amigos, esta madrugada se vivió una batalla acampal, un enfrentamiento donde personas con pistola en mano amenazaban a la policía. Y trataban de evitar el violento desalojo en el terminal de transporte de Fiori, allá en Independencia. Aproximadamente 7 mil personas trabajan aquí. Este terminal terrestre está asentado en este lugar, un terreno de 6 mil metros cuadrados. Desde el año 1980. Y ha sido un paradero donde la gente generalmente siempre a última hora, al principio, tomaba sus carros para dirigirse al norte, centro del país. Pero últimamente, desde el año 91, ellos se hicieron posesionarios de este lugar. Armaron ya incluso todo como un terminal, bastante ordenado, debemos decir. Y ahora, pues, un juez ha determinado que ellos salgan de ese lugar. Aunque, para defenderse, estos posesionarios dicen que este terreno le pertenece a la Municipalidad de Lima y no a una empresa privada, como ha dicho el juez que ha ordenado este violento desalojo, pero que se tornó violento por la reacción de la gente que está, pues, justamente posesionada en este lugar, que dijo que de ahí los sacaban muertos. Leonardo, ¿qué nos informas a esta hora de la mañana? ¿Cómo estás, Magali Pedro? Así es clarísimo lo que has dicho y lo que queda ya del ex terminal de Fiori es esto. Escombros nada más aquí, luego de ejecutarse este desalojo, palas mecánicas, destruyeron todos los módulos de venta de pasajes, baños y algunas oficinas también instaladas en este lugar. La Municipalidad de San Martín de Porres es la que ya está realizando los trabajos de limpieza también en la vía principal y, como bien lo señalaste, personas armadas que intentaron defenderse durante la madrugada. Nosotros hemos registrado a todas estas personas contratadas por la otra parte, por los transportistas, comerciantes que ocupaban esta zona también con arma en mano, caminando aquí, tratando de amedrentar a la policía, que en un primer momento estaba solamente resguardando este lugar, han estado con bombardas, con infinidad de llantas que quemaron y las colocaron en los diversos accesos hacia el terminal de Fiori. Valdes con gasolina las estaban incendiando, mostrando sus armas, bombardas que lanzaron incluso a la policía. Imagínense cuando ellos intervinieron aquí en esta zona. Hay que resaltar el trabajo policial, de verdad que ha sido impecable. En menos de 10 minutos lograron dispersar a todas estas personas y, sobre todo, realizar importantes capturas con posesión de drogas y armas, además, que ya hemos estado comentando. Ya esto le pertenece, según los han comentado ya la versión oficial, a la inmobiliaria Gerais. No saben aún qué es lo que van a construir, porque la Municipalidad de Lima también podría comprarles parte del terreno para iniciar un intercambio vial que una la Panamericana Norte con la avenida Tomás Valle. Y así descongestionar el óvalo, precisamente, que lleva el mismo nombre. Ya a esta hora los manifestantes, los comerciantes y algunas de las personas contratadas también se han retirado del lugar. Y al espalde, donde nosotros nos encontramos, se han instalado una fila de buses que están rematando los pasajes para irse ya hacia el norte del Perú. Leonardo, hay que recordar a nuestros televidentes que solo hace 3, 4 horas aquí había una batalla campal con disparos al aire. Y el señor director me va a ayudar con imágenes. ¿Cómo llegaste a la comisión? Porque tú estabas mal y con un chaleco antibalas y una máscara antigas. Tal era la tensión que se vivía en este punto hace solo 4, 3 horas cuando la batalla campal nos mostraba a personas contratadas. Nos imaginamos por un sector de los transportistas en una actitud violenta. Estamos observando en este momento imágenes del desalojo, los empujones, la policía, con muchas tácticas, pero no podemos aceptar que haya habido personas encapuchadas, que esto no es posible, eso es de delincuentes. Magali, frente a la policía, esto no estaba solo con la cámara. Porque entendemos que ellos son posesionarios de este lugar por muchísimos años, que están ahí posesionados de este terreno, que incluso han construido partes del terminal, lo han hecho más o menos presentable, ordenado, para la gente que llegaba ahí a comprar su pasaje y embarcarse rumbo a diferentes destinos del país, sobre todo del norte, pero no es posible que para defender, además, ¿qué van a defender si ya tienen una orden judicial en su contra? Que avalaba este desalojo. Miren, ahí quedan los restos de este terminal. Estás ante la autoridad, estás ante la policía, estás ante la autoridad. Pero no puedes portarte como un delincuente común y agarrar, contratar matones con armas, que eso pudo haber causado realmente víctimas que lamentar. Felizmente, el buen actuar de la policía esta madrugada logró que todo se apaciguara y todo se calmara y así luce el desalojo de esta mañana. Leonardo, vamos a volver contigo en dos minutos. Para mí.